Hola, muy buenas, mi nombre es Jorge Angulo, soy médico dermatólogo en Madrid, España, y en este vídeo voy a hablaros sobre la alopecia areata, un trastorno muy frecuente, que suele aparecer de forma bastante brusca, abrupta, y que supone un motivo importante de preocupación para el paciente cuando ocurre. Así que, permaneced atentos y empezamos. Bien, pues la alopecia areata es un trastorno autoinmune, ahora mismo veremos qué significa esto. Y como comentaba en la introducción, es un trastorno bastante frecuente que suele causar bastante preocupación en el paciente, ya que suele tener un inicio de aparición muy brusco y el consiguiente trastorno en la estética o en la apariencia de uno mismo, pues puede verse afectada de forma importante. Puede aparecer a cualquier edad, aunque suele ser más frecuente en la infancia o en adultos jóvenes. Afecta por igual, tanto a hombres como a mujeres, y realmente puede verse afectada cualquier parte pilosa del cuerpo, aunque con diferencia la zona más frecuente de aparición es el cuero cabelludo. Generalmente empieza como pequeñas placas de alopecia, es decir, de ausencia de pelo, suele empezar como una o múltiples cuatro o cinco lesiones de pequeño tamaño, de pocos centímetros, que pueden ir creciendo progresivamente con el paso de los meses. Suelen ser placas muy redonditas u ovaladas, bien delimitadas, como hemos dicho, en el cuero cabelludo, y que aparecen sin inflamación previa, ni picor ni costras inicialmente. Habitualmente es un cuadro autolimitado en el tiempo de meses de duración, aunque es cierto que puede haber casos más crónicos que se prolonguen durante años. Y los cuadros más frecuentes son de, como hemos dicho, de una placa o de pocas placas de pequeño tamaño, que pueden ir creciendo y confluyendo hasta hacer áreas más grandes, pero que no suelen pasar de ahí. No obstante, en algunos casos más raros sí que pueden darse casos de evolución completa hasta la desaparición completa del pelo en el cuero cabelludo, lo que llamamos una alopecia areata total, o incluso más allá, hay casos más excepcionales todavía, hasta la desaparición del vello corporal total, de la cabeza, o sea, el cuero cabelludo, la cara, del cuerpo, es lo que denominamos una alopecia areata universal. Pero, como digo, esto es bastante más infrecuente y son casos muy aislados en los que se producen. La alopecia areata es un cuadro de alopecia no cicatricial. ¿Qué significa esto? Pues que las placas de alopecia que se forman no dejan ningún tipo de cicatriz en la piel. No se destruye el folículo piloso, que es la vaina que forma el pelo. Por lo tanto, una vez que el cuadro cede, el pelo puede volver a crecer de forma normal y prácticamente en todos los casos se consigue esta involución de la alopecia hasta cubrir la placa con pelo completamente. ¿Y por qué se produce este cuadro de alopecia areata? Como hemos dicho al principio, es un trastorno autoinmune. ¿Qué significa esto? Bien, pues significa que nuestras propias defensas, por el motivo que sea, que eso queda todavía muy en estudio en las patologías autoinmunes, no reconocen como propias estructuras nuestras. En este caso, las defensas, los linfocitos, reaccionan contra los folículos pilosos, la vaina que forma el pelo, produciendo una inflamación que hace que el pelo se desancle y quede esa zona de piel, pues carente de pelo con alopecia. E igualmente, una vez que esa inflamación desaparece, ya sea espontáneamente o con tratamientos, como enseguida vamos a ver, pues el pelo, el folículo vuelve a formar pelo de forma normal y con el paso de los meses, pues vuelve a aparecer. En la mayoría de los casos, es un cuadro limitado en el tiempo e incluso muchas veces sin que haya tratamiento de por medio o por nuestra parte, tiene una evolución de, bueno, se instaura el cuadro de alopecia y en los siguientes meses se detiene el crecimiento de las placas, empieza a salir el pelo y se completa la curación del cuadro, como digo muchas veces, incluso sin que el médico o el dermatólogo haya actuado. Pero de todas formas, sí que existen diversos tratamientos que utilizamos con mucha frecuencia para controlar el cuadro, para enlentecer el proceso, para acelerar su curación, para favorecer que el pelo vuelva a crecer una vez que ya hemos conseguido curar la inflamación de la zona y es lo que vamos a comentar en el siguiente apartado. Así que como tratamiento, con frecuencia utilizamos para casos muy leves, para casos en los que la actividad de la placa sea leve, muchas veces con un tratamiento corticoide tópico en forma de loción o crema, es muy eficaz para detener por completo esa actividad residual que pueda quedar. Si la inflamación o la activación del cuadro todavía sigue siendo moderada o más intensa, es muy útil el uso de corticoides, pero esta vez inyectados dentro en la misma placa de alopecia, un poco en todas las zonas donde puede haber avance de actividad, para detener esa progresión del cuadro. Estos tratamientos lo que hacen es intentar detener el crecimiento de las placas, que no vayan aumentando de diámetro esas zonas de alopecia. No van a hacer que salga el pelo, que eso ocurriera después espontáneamente o con algunas cosas que podemos dar para ayudar a fortalecer ese crecimiento. Para casos más intensos, de una evolución más rápida, también el uso de corticoides sistémicos, es decir, vía oral, en pulsos semanales, suele funcionar bastante bien y minimizamos mucho de esta forma los efectos secundarios asociados a un tratamiento más prolongado de corticoides orales. Para casos que incluso así sean de progresión grave y no consigamos detenerlos, pues existen otros tratamientos como inmunosupresores, que bajan las defensas para intentar evitar que se inflame esa zona del cuero cabelludo. En los últimos tiempos sí que apareció alguna nueva medicación, como son los medicamentos anti-JAC famosos, que sí que parece que para casos severos de alopecia areata que no se controlan con las formas clásicas o formas más sencillas de tratamiento, pueden obtener una respuesta bastante favorable. Aunque, como digo, esto es bastante nuevo y aunque los resultados son muy buenos y prometedores y ya están aprobados para su uso, no es algo que utilizamos en los casos más habituales del día a día porque no es necesario. Pero siempre tenemos armas terapéuticas a nuestro alcance en el caso de que el cuadro sea uno de estos un poco más fuera de lo común y que necesite un tratamiento más intensivo. Bien, pues espero que os haya gustado esta información sobre la alopecia areata. Como siempre os digo, cualquier duda que podáis tener, y sé que en este tipo de cuadros cutáneos dermatológicos es frecuente que tengáis muchas dudas, pues dejad el comentario aquí abajo que yo estaré encantado de resolver las dudas que podáis tener con respecto a este vídeo. Si os gusta este vídeo, si os gusta este tipo de vídeos, dadle por favor al me gusta y compartid el vídeo con gente a la que le pueda gustar este tipo de vídeos de temática dermatológica porque eso siempre ayuda a que se difunda mejor el canal y que llegue a más personas. Y os animo también a que os suscribáis al canal para tener las notificaciones de los nuevos vídeos que voy subiendo semanalmente. Y nada más, me despido hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!